Veamos ahora la ecuación ordinaria de la parábola. Nosotros hemos analizado la ecuación de la parábola cuando ésta presenta un vértice en el eje de coordenadas. Pero, ¿qué ocurriría si dicha parábola no tiene un vértice en el eje de coordenadas? Es decir, su vértice está fuera del eje de origen de las coordenadas, o sea, no está en el origen, sino está en cualquier otro punto. ¿Qué ocurriría? Ese es un detalle. Pero, bueno, vamos a especificar un caso. Una parábola con un eje focal, con un eje que es paralelo al eje de las abscisas. Eso sí, eso sí, yo te voy a asegurar. Entonces, si es así, la recta directriz sería paralela al eje de las ordenadas. El vértice, trabajado anteriormente en la ecuación canónica, era el origen de las coordenadas, o sea, el cero punto y coma cero. Ahora ya no. Ahora, el vértice sería otro punto. ¿Qué punto, profe? Bueno, vamos a ponerle el punto H punto y coma k. Está bien, estamos de acuerdo con eso. El punto H punto y coma k. Eso es la integración. Perfecto. Ahora, profesor, entonces, ya todo ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado. Ya no estaríamos hablando de repente de las mismas características. Bueno, más o menos nos imaginamos nosotros que la directriz estaría más o menos en este punto. La vamos a ponerla así. A ver, a ver. Esa de ahí podría ser la directriz. Muy bien. Si esta, entonces, es la directriz L, tal y como lo estás observando, Entonces, su ecuación también ha cambiado. Ya que la distancia del vértice, del vértice V, hacia la directriz, es el parámetro G. Entonces, vamos a ver nosotros que dicha ecuación con respecto a L, ya sería otra. Ya vendría a ser otra. ¿Cuál, profesor? Ah, ya sería simplemente el aumento, en este caso, del eje de las abscisas, el eje de las abscisas, que es el que va a determinar hacia la recta. Claro que sí. O sea, desplazaría una cierta cantidad, una cierta cantidad con respecto al eje de las abscisas. Obviamente, que es paralelo al eje de las, ¿de cuál? Del eje de las ordenadas. Eso sí. Muy bien. El foco, más o menos, se encontraría aquí en este punto. Este sería, entonces, el foco. Claro. Y ese foco también tomará por punto ya a otro, ¿no? Claro. En este caso, estaremos observando nosotros que el valor que se ha incrementado, ya que cuando la, el eje correspondía al eje de las abscisas, el punto referente de acá era P, punto y coma cero. Pero ahora, como se ha incrementado H, punto y coma cero, entonces, el valor de acá sería H más P, punto y coma cero. Así es. Entonces, ese sería el foco en ese caso. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Entonces, así estaría expresado. O sea, un incremento porque obviamente se ha desplazado. Se ha desplazado hacia el vertes. Muy bien. Así sería, entonces. Ya tenemos las coordenadas, entonces, ¿de quién, profe? Tenemos las coordenadas de dicho foco. Perfecto. Ahora, profesor, ¿cómo sería con la ecuación de dicha palabra? Bueno, sabemos que la ecuación canónica era esa, acá. A ver, ¿cuál, profe? Era Y elevado al cuadrado igual a cuatro veces PX. Entonces, P es el parámetro del cual nos estamos refiriendo. Ya. Profe, esto de acá era cuando el vértice se encontraba en el origen de coordenadas. Ahora ya no se encuentra en el origen de coordenadas, sino ahora se encuentra en los puntos H y K. Ah, ya. O sea, en otras palabras, cuando lo desplazamos, le hemos quitado cada punto a los, en este caso, a las variables de los ejes de coordenadas. O sea, H le quité al X y K le quité al Y. Ah, ya. O sea, sería Y menos K elevado al cuadrado igual a cuatro veces P por X menos H. Claro, porque recuerda que así son las cantidades. Muy bien. O sea, entonces, profesor, quiere decir que el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas ha cambiado, por supuesto, caballero. Totalmente cambió. Y eso es algo que yo te puedo corroborar, por si acaso. ¿Ya? Entonces, como te estaba diciendo, hay que tener bastante cuidado, hay que tener bastante cuidado a la hora de representar ese valor, por si acaso. Muy bien. Entonces, así es, barón. Así tienes que hacerlo tú. Ya, entonces, profesor, ustedes me están diciendo que ahora la ecuación ordinaria de la parábola vendría a ser esta de acá, por supuesto. Sería Y menos K elevado, toditito, ¿a quién, profe? Y eso va a ser igual a cuatro veces P, ¿por quién, profe? Por X menos H. Claro que sí. Y todo esto de acá, obviamente, expresado así. Muy bien, esta sería entonces la ecuación ordinaria de dicha, de dicha que, profe, de dicha parábola. Muy bien, así decirlo. Claro que sí. Bueno, profe, también hay que aclarar que si P es positivo, positiva como todas, se abre hacia la derecha. Claro. Se abre hacia la derecha. Ahora, si P es negativo, profe, ¿qué pasaría si P es negativo? Ahí, caballero, no hay ningún problema. Se abre hacia la izquierda. ¿Está bien? A ver, ¿qué dices? ¿Estamos de acuerdo con ello o no? ¿Qué dices? Claro, pues, caballero, estamos totalmente de acuerdo con ello, por supuesto. Ya, entonces, así era. Bueno, de todas maneras, aclaramos también la ecuación de la recta directriz, por si acaso no nos vayamos a olvidar. Su ecuación sería X igual, antes era X igual a menos P, pero ahora como se ha incrementado H, sería X igual a H menos P. Esa sería la ecuación de la recta directriz, caballero. Claro, para que tú lo sepas, es muy importante. Entonces, para cualquier valor de Y, siempre valdrá X igual a H menos P. Claro, profe, ¿quién es P? P es el parámetro. H es la primera, la abscisa del vértice. Bueno, profe, ¿quién es K? K es la ordenada del vértice. Y así es como lo vamos a expresar de acuerdo a los problemas que tengamos. Claro, por ahí ya vas a tener que tomar en cuenta, de repente, bueno, en este caso, una distancia del foco a cualquier parte de la parábola, o de repente, trazar alguna línea y todo ello, pero tiene que corresponder siempre a tu ecuación de la parábola que estamos observando ahí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con todo ahí? Claro que sí, profesor. Ya. Ahora, si tú quieres saber, si tú quieres saber, de repente, cuál es la ecuación de eje, porque el eje también tiene su ecuación, ojo al piojo. No, claro, profesor. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuál sería la ecuación del eje en ese caso? A ver. Claro. El eje tendría una ecuación en la cual valdría lo mismo que, ¿quién, profe? Que el corte con el eje de las ordenadas, o sea, el valor de K. Claro que sí. Esa sería, entonces, la ecuación de qué, profe? La ecuación del eje que tú estás observando ahí, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ese es el caso que te pidan, de repente, la ecuación en el eje o algo así. Si no, no te preocupes, no te hagas ningún problema. Y sigamos adelante. Vamos a desarrollar ejercicios bastante fáciles, por si acaso, y bonitos algunos. Así que, no te pierdas de esta oportunidad. Gracias. Gracias.